Número 1 Bueno, estamos aquí en vivo desde el José Adrián Cruz Aquí en la ciudad que endulza Honduras En la inauguración de la Liga Menor Villanovense Estamos listos y preparados Bueno, para este en vivo que vamos a hacer hoy Aquí en esta inauguración Ya el equipo de Fundación Sebas Va a enfrentar al equipo de Lemudia Y el central del partido En esta categoría que se juega 7 contra 7 Y ahí están ya preparados los muchachos Para esto que es la inauguración De las Ligas Menores aquí en Villanova La ciudad que endulza Honduras Ahí la tiene el equipo de Lemudia Se puede venir el primero Y ahí está lanzándose el arquero Por parte del conjunto de Lemudia Vamos a ver si hacemos todo el esfuerzo por aquí Para llevarles a ustedes lo mejor de este partido Categoría U10 Fundación Sebas Que está a la derecha de la pantalla Y el Lemudia que está en el otro sector Con estos chiquilines aquí se va cubriendo el conjunto del Lemudia Pero la tiene la Fundación Sebas ahí con el número 16 Vamos a ver con quién se trata el número 16 Por parte de Fundación Sebas Es el jugador Richard Reyes El que porta la casaca número 16 Ahora se viene del Lemudia Y el saque de manos que favorece al equipo de Lemudia Que ha iniciado con gran ímpetu Los chiquilines del Lemudia Aquí y la afición que está metidita también al partido Aquí está el saque de banda Aquí la toca el conjunto del Esmude Es el número 6 Por parte del Esmude Vamos a ver el número 6 Es Mequía Lemus Lemus Mequía Ahí está el número 6 Iker Lemus Mequía Aquí los vamos a ir familiarizando ya con Con los jóvenes que están jugando en esta categoría Ahí está el defensa del Lemudia Mandándola y estrellándola ahí en el jugador Del conjunto del Sebas Categoría U10 Se juega aquí en esta cancha del José Adrián Cruz Gracias a nuestros amigos que siempre están pendientes De nuestros en vivos que hacemos aquí Desde la ciudad que endulce Honduras Aquí están las ligas menores villanovense Categoría U10 Enfrente al equipo de Fundación Sebas Esta Fundación Sebas que tiene bastantes 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 categorías Casi todas las categorías las tiene la Fundación Sebas Así que aquí se viene el conjunto del Esmude Saque de mano que favorece Saque de meta que favorece al equipo del Sebas Fundación Sebas Categoría U10 Aquí pelota que está en mitad de la cancha Por acá está el conjunto del Esmude Allá la tiene el número 15 Se trata de Arón Cantarero Ahí la tiene Cantarero Y la perdió con este chiquitín de la Fundación Sebas Aquí está el conjunto del Esmude Se va a venir el primero Primero el arquero El arquero que se está quedando Con la número 5 La número 5 Otra vez el Esmude Tocando allá Es balota Pelota que va En poder de Del conjunto del Esmude Que se perdió Ese balón Está Está Ese balón en el saque de manos Bueno tenemos algunas dificultades por acá Pero Vamos a tratar de De darles De darle lo mejor Saludos dicen a Un Díaz Que ya está conectado Y también Bertilio Tobar Muchas gracias Vamos a ver si Vamos a ver porque tenemos por ahí los mensajes que nos aparecen todavía en la pantalla Vamos a ver si de alguna forma los podemos Los podemos ocultar por ahí para que no se les Para que la visualización de los que nos están viendo pues sea la mejor Aquí está el equipo de Fundación Sebas Está cero por cero el partido Cero cero el partido En esta inauguración De lo que es la liga menor villanovense Categoría U10 Así que son los primeros minutos Ya minuto 4 4 minutos en este partido Cero tiene Fundación Sebas Categoría 10 Cero tiene también El conjunto del Esmude Allí se revuelve El equipo de la Fundación Sebas Este número 7 Tocó ahí Se revolvió con el balón Pero la tiene el Esmude Se puede venir el primero Se puede ir el primero Cerca De la cabaña que defiende El arquero de la Fundación Sebas Fundación Sebas Que es del sector de San Manuel Así que muchas gracias A los amigos que siempre están pendientes De nuestros en vivos que hacemos A través de nuestra página en Facebook VN Deporte Somos pasión por el fútbol Aquí estamos desde la cancha Del José Adrián Cruz Aquí en la ciudad Que endulza Honduras Gracias por estar con nosotros Y estar siempre pendiente De estos en vivos Acá la tiene el equipo De la Fundación Sebas Pero recupera rápidamente Este equipo de la Emude Que recupera muy rápido El balón Y el conjunto de la Emude Lo recupera bastante rápido Aquí está el número 10 Del conjunto de la Emude Es el número 10 Barahona Barahona que tocó Por aquel sector Pero se incorpora bien El conjunto de Sebas Acá se viene Sebas Con el número 8 Este que fue allá Buscando la línea de fondo Pero no la pudo ganar El jugador de la Fundación Sebas Que está empatando 0 por 0 Aquí en lo que es la cancha Del José Adrián Cruz Aquí en la ciudad Que endulza Honduras Tocaron en cortito Acá se viene el jugador De la Fundación Sebas Es el número 7 El chiquinín Con el número 7 Es Emerson Calderón Emerson Calderón Que está tocando por allá Otra vez recupera Este central de El Emude Que no quiere saber Nada del balón No quiere saber Nada del balón El jugador de El Emude Y por supuesto Gracias a ustedes Que siempre están pendientes De nuestros en vivo Que hacemos Ahora sí Aquí está el conjunto De El Emude Tocando acá Por este sector De la cancha Vamos a ver Y se puede venir el primero Pero se interpone bien La saga Por intermedio Del jugador De la Fundación Sebas Esto está 0 por 0 Aquí en esto Que es la categoría U10 Categoría 10 Aquí el árbitro Dando algunas indicaciones Aquí el número 6 Es Iker Lemus Iker Lemus Que toque en cortito Pierna arriba Del jugador De El Emude Pero dice el árbitro Que siga jugando Aquí se interpone El número 4 El capitán Alexander Sorto Es el capitán Casaca 4 Juega con colentes El capitán De El Emude Que porta La casaca Número 4 Y que Rompe y raja Ahí En la última línea Este capitán Del conjunto De El Emude Aquí tocaron En cortito Fundación Sebas Recupera bien Otra vez Otra vez Le da profundidad Pero ese balón Lo va a ganar Allá El jugador De El Emude Y este jugador Número 4 De Fundación Sebas Gabriel Cruz Gabrielito Cruz Con el número 4 Es uno de los Volantes ofensivos De Del conjunto De La Fundación Sebas Aquí está Tanto Emude Como Sebas Tienen diferentes categorías Aquí se puede venir El primero Se puede venir El primero Por parte De El Emude Aquí está Tocando allá Por aquel sector Pero se interpone Bien la saga Aquí está El jugador Gabriel Cruz Casaca 4 Tocó en cortito Allá Le van a cometer La falta Se viene más adelante Otra vez El capitán Del conjunto De El Emude Tocando aquí El número 11 Aarón Tocó allá Puede ser el disparo Que va en las manos Del arquero Del conjunto De La Fundación Sebas Estaba el partido Cero por cero En estos Primeros minutos Primeros minutos De partido Estamos Ya en el minuto Número 8 8 minutos En esta primera parte Categorías menores Aquí en lo que es Villa Nueva La ciudad que endulce Honduras Vamos a estar transmitiendo Aquí se viene Este disparo Por arriba De La Cabaña Que defiende El arquero De La Fundación Sebas Se lo acaba de perder El número 11 El número 11 Es el jugador Steven Ponce Es el que se lo acaba de perder O más bien Anderson Gatas Es el que se lo acaba de perder El gol por parte del equipo Del Esmude El Esmude Que está empatando Cero por cero Y por ahí Recibe algunas indicaciones Del técnico Jaime Monroy Es el técnico En esta Categoría Del Esmude Categoría 10 Por ahí está también En la asistencia Julián Rápalo Aquí está El conjunto Del Esmude Chocaron Fueron al choque Ahí Bastante fuerte Y dice el árbitro Que es balón Que pertenece Al equipo De La Fundación Sebas Y vamos a ver Ahí el árbitro Pide para que se metan O más bien El técnico Les pide que se metan Ahí al área Buscar el gol Y este es zurdo El número 8 Es el que le va a pegar Es José Manuel Díaz El que le va a pegar Aquí está José Manuel Díaz Que le va a pegar Le va a pegar Le pegó cerca Que cerca estuvo José Manuel Díaz El central Del conjunto De La Fundación Sebas Que está Disparando De zurda Pero no pudo Perforar la meta De El conjunto De La Fundación Sebas Que está empatando Cero por cero En estos primeros Nueve minutos En esta primera parte Muchas gracias A los amigos Que siempre están Conectados Y pendientes De lo que acontece Aquí en el fútbol En la ciudad Que endulza Honduras A los amigos Que se conectan Allá en la Unión Americana También en la Madre Patria Y por supuesto Aquí en el campo local Aquí está El equipo De La Fundación Sebas El número 7 Se trata Del jugador Calderón Calderón Que le tocaron Ese balón Y está En el saque De banda Saque de banda Que favorece Al conjunto De La Fundación Sebas Ahí está El saque De banda Va a tocar El número 15 Otra vez Interpone La saga Del equipo De El Esmude Que está Mandando Ese balón Fuera Aquí está Mal saque Indica El árbitro central Que es un mal saque No lo puede hacer Así le dice Dándole Las indicaciones Aquí es donde Los niños Ahí con lo que Acaba de hacer El árbitro central Del partido Van aprendiendo Se les va Los niños Que son como una esponja Que siempre están Captando Todo lo que se les dice Y bueno Ya cuando van a la parte Más profesional Y están más grandes Aquí se puede venir El primero Señoras y señores Se va a venir el primero Pero primero El arquero El arquero El número 22 García Reynel Que sale Leyó bien la jugada Reynel García Y ese balón Lo mandó Lo mandó Por la lateral Parecía El primero Del Esmude Que ha tenido Ha estado Más incisivo El conjunto Del Esmude Que está Empatando Cero por cero Aquí en esta cancha Del José Adrián Cruz Donde ayer tuvimos Un gran personaje Aquí en el programa Que tenemos Los viernes El uno a uno Estuvo con nosotros Don Adrián Cruz Nos sorprendió Realmente Don Adrián Cruz Con 82 años Que tiene Y que tiene Una lucidez Bastante Bastante bien Y que Y que por supuesto Sigue Sigue el fútbol Aquí en Villanueva Nos ha dejado Bastante sorprendidos Con los datos Que maneja tanto En la segunda división Como de la liga nacional Don José Adrián Cruz Gran personaje Del fútbol Villanubense Y ahí Le estuvimos dando A ustedes Ahí puede ver El programa El uno a uno Que le generamos Los días viernes Aquí desde la ciudad Que endulza Honduras Con diferentes personajes Hemos tenido Grandes personajes Tanto directivos Como jugadores Ya pasó por El uno a uno Don José Lorellana David Santos Don Leonel Zúriga Que son dirigentes Con mucha trayectoria Aquí en En Villanueva Jugadores como Maynor Gómez Como Nahum Díaz Y ahora Que tuvimos A Don José Adrián Cruz Aquí está El conjunto De la Mude Tocaron acá Va a abrir Por la derecha Se viene El jugador Número 11 Aquí del conjunto De la Mude Y ese balón Está en el saque De manos Saque de manos Que favorece Al equipo De la Mude Y lo va a hacer El número 6 Este es el jugador Iker Lemus Es el que va a abanicar De manos Iker Lemus Ahí está Iker Iker Lemus Saque de manos Los que siempre Están pendientes De nosotros Aquí a través De nuestra página En Facebook VN Deportes Si somos pasión Pasión por el fútbol Aquí desde la ciudad Que endulce Honduras Villa Nueva En el departamento De Cortés Muchas gracias Aquí está el equipo De El equipo De De la Fundación Sebas Ese balón Que se fue Por aquel sector Ahí están Los técnicos Los técnicos Dando bastantes indicaciones Los técnicos De la Fundación Sebas Que tienen Todas las categorías Por ahí Miramos la categoría 10 Aquí está Lemus El disparo Que va Pero Muy cerca Pasó Ese disparo Del número 11 Anderson Gatas Que es el hombre Más incisivo El hombre Que mira puerta El hombre Que ha estado ahí Queriendo Perforar La meta Del arquero Reynel García Por parte De la Fundación Sebas Muchísimas gracias Amigos Que siempre están Pendientes De VN Deportes Si somos pasión Por el fútbol Allá Por aquel sector De la cancha Está El conjunto De la Fundación Sebas En esta categoría 10 La va a recuperar El número 8 Es el jugador Que porta Casaca 8 Este José Manuel Díaz José Manuel Díaz Que es uno de los centrales Del conjunto De la Fundación Sebas Le va a despejar Es un zurdo Natural Este José Manuel Díaz Acá tocó Pero se interpone Bien la saga Del conjunto De Lemude Tocando en cortito Recupera el número 15 Por parte Se quita uno Va por el segundo Qué bien la tocó Este número 15 Por parte Del equipo De la Fundación Sebas Se trata del jugador Ángel Ordóñez Es el que tocaba Allí en cortito Jugador habilidoso El número 15 Ángel Ordóñez De muy pequeña estatura Pero que Es bastante escurridizo El número 15 Ángel Ordóñez Otra vez Marca Ángelito Ordóñez Aquí se viene Ese balón Está en el saque De banda Y ahora lo mandó Richard Reyes El número 16 Por parte de La Fundación Sebas Que están empatando 0 por 0 Minuto número 15 Gracias a nuestros amigos Que siempre están pendientes De nuestra página En Facebook VN Deportes Saludos ahí Para Julián Rápalo Que siempre está aquí Con lo que es Las ligas menores Aquí en la ciudad Que endulza Honduras Y ahí van a A tomar agua Van a tomar un pequeño receso Porque hay un sol Implacable Aquí en esta En este Estadio El vapor El vapor Que hay Es Bastante fuerte Y los chiquinines Van a A tomar Se van a hidratar Se van a hidratar Así que muchas gracias Amigos Que siempre están pendientes De nuestra página En Facebook VN Deportes Somos Pasión por el Fútbol Ahí están los amigos De la Fundación Sebas Ahí están los amigos De la Fundación Sebas Dando El técnico Dando algunas instrucciones Y uno que no puede faltar Que lo vamos a ver Allá al fondo Con el central del partido Es Don Lionel Zúñiga Que es Sábado a sábado Cuando Hay ligas menores Aquí está Don Lionel Zúñiga Un gran personaje Del fútbol menor Villanovense Por supuesto también Ligas mayores Y tiene un gran historial Don Lionel Zúñiga Muchísimas gracias Por siempre apoyar El deporte Villanovense Así que estamos aquí En el inicio En esta inauguración De lo que es La liga La liga menor Villanovense En este partido Categoría U10 Donde El equipo De la fundación Sebas Está empatando Cero por cero Frente Al equipo Del Esmude Ahí el árbitro central Mira su cronómetro Y vamos a ver Que dice El central Del partido En esta categoría Que se juega 7 y 7 Nos vamos al saque De banda Tocaron allí Es el capitán El capitán El número 4 Que se incorporó Al ataque El capitán Por parte del conjunto Del Esmude Que se ha incorporado Al ataque El capitán Del conjunto Del Esmude El número 4 Aquí está El jugador Del Esmude El que porta Saca-saca 6 En el saque De manos La tiene el capitán Y otra vez El balón Va al saque De manos Aquí está El saque De manos Pero se viene El equipo De la fundación Seba Saliendo rápidamente Se fue en blanco Ahí el jugador Del Esmude Tocó aquí Ahora es el número 7 Que caracolea Con el esférico Sigue dominando Tocó por aquel sector Se va a venir el primero No pero Se interpone bien Aquí está El número 15 Del jugador Que hablábamos Hablábamos En un momento Que es bastante Escurridizo El número 15 Aquí se vino El capitán El capitán Del Esmude Se vino Al ataque Se vino al ataque Aquí la tiene El conjunto El conjunto De la fundación Sebas Aquí está Tocando el número 4 Del equipo De la fundación Sebas Tocaron por aquel sector Otra vez Otra vez El Esmude La tiene El capitán El capitán Estamos hablando De Sorto De Sorto Alexander Gianluca Alexander Sorto Cuando se va a venir Cambio por parte Del conjunto Del Esmude Y allá está Don Lionel Zúñiga Para autorizar El cambio Bueno Le llevamos Estas imágenes A ustedes No estamos Con la mejor Comodidad No estamos Como quisiéramos Pero Llevándoles Esta información A ustedes Aquí por parte De las ligas Menores Aquí está Con ese Disparo Que se fue Para el fondo Disparo Por parte De El equipo De El Esmude Y allá está Su técnico El técnico Jaime Monroy Dando algunas Indicaciones Por parte Del conjunto Del Esmude Muchas gracias A todos los amigos Que siempre están Pendientes De De BN Deportes Por supuesto Puedes Seguirnos Puedes Seguirnos En nuestra Páquina Los viernes Con el programa Del 1 a 1 Donde tenemos Donde tenemos Mucha Un invitado Todas las semanas En entrevista De la semana Así que muchas gracias Acá se viene El capitán Gianluca Gianluca Que se viene allá Buscando Buscando ese balón Pero se interpone Bien la saga De la fundación Sebas Aquí le va a pegar El disparo Que va El arquero Le dobló Las manos Al arquero Parece Ese pelotazo Pero Tranquilamente El arquero Del conjunto De Del conjunto De La fundación Sebas La mandó Al tiro De esquina Es el tiro De esquina Que favorece Al equipo De la fundación Sebas Por allá Está colocando El árbitro Central del partido Está colocando Muy bien El balón Que esté ahí Cerca de El punto De la esquina Acá se va a colocar Por parte De la Del conjunto De El Esmude Escuela Municipal De deportes Que también Tiene Sus diferentes Categorías Aquí en lo que es La ciudad Que endulza Honduras Aquí se ve en el centro El centro que viene Primero la saga Y otra vez Balón se va Al tiro De esquina Y van a hacer Otro tiro De esquina A favor Del Esmude Allí viene Pelota En elevación Defensores Y atacantes Arriba Primero la defensa Acá está El conjunto Del Esmude Tocando Otra vez El capitán El capitán Que va a disparar De derecha Se quita una marca Intersecta bien Quedó parecía Adelantado Este hombre Pero no Otra vez Tocó El conjunto Del Esmude Que la recupera Fácilmente Aquí se va Con ese balón A puerta Balón Que pertenece Al conjunto De la fundación Sebas Que estaba Defendiéndose En su propio terreno El equipo De la fundación Sebas Gracias A todos los amigos Que siempre están Pendientes De nuestra página En facebook BNDeportes Porque somos Pasión Por el fútbol Somos pasión Por el fútbol Aquí a través De BNDeportes Muchas gracias A todos Nuestros seguidores Que casi Somos ya 16 mil Y cada día Bueno Cada día Somos más Y cada día Vamos a ir Mejorando Muchísimo más Para llevarles A ustedes Lo mejor Del deporte Aquí A nivel local En la ciudad Quendul Son duras Cada día Somos más Y cada día Vamos a ir Mejorando Tanto En las En video Por supuesto Vamos a ir Mejorando Nuestras Transmisiones Hemos venido De a poco Y Cuesta Cuesta mucho Pero Pero estamos Intentándole Siempre Llevándole Lo mejor A ustedes Así que Se viene El conjunto Del Esmude Acá está El número 11 Mirando Puerta El arquero En el fondo El arquero En el fondo Después de este Disparo Del número 11 Por parte Del conjunto De Del Esmude Anderson Gatas Que es el hombre Que mira Puerta Está en la defensa Central Pero mira Puerta Otra vez El arquero Volada Espectacular Que se hace El arquero De Fundación Sebas Otra vez Se fue a la derecha El arquero De la Fundación Sebas Reinel García Y en dos Oportunidades Está salvando Al equipo De la Fundación Sebas Reinel García El número 22 Que se tendió A su izquierda Y ha evitado Lo que parecía El primero Del partido Está mostrando Grande dote De arquero Este Reinel García Otra vez Gatas Tocando acá Con el capitán De El conjunto De El conjunto De El conjunto De El primero Otra vez El arquero Pero ahí Está el gol 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 De Lesmude Gol Gol De Lesmude Una pelota Que quedó Rebotando Después Que tuvo Una tremenda Intervención El arquero Reinel García Pero en esta ocasión No tuvo suerte No pudo atrapar Ese balón Y ese balón Está En lo Profundo De la red Para El uno Por cero Está ganando El conjunto De Lesmude Que ha sido Más incisivo En el partido Un equipo Que parece Bien Conjuntadito Y con mucho Ímpetu Desde que entró En los primeros Segundos Del partido Ya mostraba Ese ímpetu Que deben de tener Los equipos Y ahora lo ha mostrado El conjunto De Lesmude Con su capitán Que se fue al ataque Y también Así como defiende También ataca Aquí se va a venir El segundo No El balón Está en el tiro De esquina Es tiro de esquina Que favorece Al conjunto De Lesmude Vamos a ver Si dice El árbitro central Que es Juego peligroso Juego peligroso Dice el central Del partido Dice que es Juego peligroso Vamos a ver Dice que es Juego peligroso Y va a ser Balón que pertenece Al equipo De Aquí se viene Por este otro sector De la cancha Tocaron otra Se viene otra vez El conjunto De Lesmude Acá se viene otra vez Buscando El jugador Conjunto De la Fundación Sebas Ahora sí Tocó Tocó Este número 11 Se viene el número 11 De Fundación Sebas Pero la perdió Rápidamente Rápidamente La pierde El conjunto De la Fundación Por parte Del equipo De Lesmude Lesmude Que está tocando Por aquel sector De la cancha Balón que pertenece Al conjunto De la Fundación Sebas Que está cayendo 1 por 0 1 por 0 Está cayendo La Fundación Sebas En este partido Partido Que está ganando El conjunto De Lesmude Acá se viene Lesmude Otra vez Tocó Se interpone La saga Recupera otra vez Lesmude Otra vez Con el capitán Aquí se ve el capitán Se va a venir el disparo El capitán Que la tiene Tocó en cortito Aquí se viene El capitán De Lesmude Perdieron Ese balón Y ese balón Pertenece Al equipo De la Fundación Sebas El capitán Gianluca Sorto Es el hombre Que Es bastante incisivo Junto A Anderson Gatas Aquí va otra vez Le va a quedar Al número 5 De Lesmude Le va a pegar Le pegó El arquero En el fondo García Se está Volando A su izquierda De nuevo Y este Arquero Reinel García Es figura Ya Es figura El arquero De la Fundación Seba Reinel García Figura En este partido Abriendo Lo que es Las ligas Menores Categoría 10 Arquero Que tiene Muy bien Muy bien Posicionado Siempre está Ahí el arquero Del conjunto De la Fundación Seba Reinel García Que ha salvado Ya de varias Oportunidades Porque este equipo De Lesmude Está tocando El disparo Que va Es balón Dice el árbitro Balón Que pertenece Al conjunto De la Fundación Sebas Y aquí le están pidiendo A Gianluca Que regrese El capitán Es el hombre Que Que le da seguridad Allí en la zona Pero se bajó Anderson Gatas Ahí el número 11 Este Anderson Que inició el partido Ahí Adelante Pero que ahora Se ha bajado Y Gianluca Se ha colocado El número 4 Más Al ataque Del conjunto Cuando Está ya terminando El partido Estos 30 minutos Que juegan En estas categorías Está llegando A su final La primera parte Gracias A todos los amigos Que siempre están pendientes De nuestra página En Facebook VN Deportes Donde somos Pasión Por el fútbol Muchas gracias Y muchas bendiciones Para cada uno Compartan las transmisiones Compartan los envíos Que hacemos Por supuesto Para Para llegar A muchísimos Más seguidores Ya casi somos 16 mil En nuestra cuenta De En nuestra cuenta De Facebook Y Queremos llegar A muchísimo más Por supuesto Para llevarles Siempre a ustedes Lo mejor del deporte En las diferentes Categorías Aquí vamos a estar En las ligas menores Categoría 10 por ahora Más adelante Se viene El partido De la categoría 12 Hay categoría 14 Categoría 18 Y por supuesto Y por supuesto Información También de De las ligas Mayores Por ahora Estamos con La departamental Donde mañana El equipo Del Atlético Barcelona Va a representar Al municipio De Villanueva Con el equipo Con el equipo Del Atlético Barcelona Que se va a meter Allá Al puerto De Cortés En el puerto De Cortés Va a estar El Atlético Barcelona Mañana Bueno Nos vamos Vamos a ver Si vamos A cortar Este en vivo Que estamos Haciendo Y lo vamos A venir Con el otro Tiempo De este Partido